Me intriga muchísimo el speedrun de este juego Y ya hay algunos en speedrun.com O sea que ya lo tienen que haber optimizado bastante Entonces quiero ver como lo hacen, cual es la ruta que siguen Que es lo que hacen primero, gimnasios O la ruta de las Super bestias estas y tal, entonces Vamos a ver que pasa aquí, gente, que Pokémon Susan También, ¿sabes? ¿La han quitado? No puede ser Si había el otro día, speedrun en una hora 38, yo es que creo que solo cinemáticas Hay una hora y 38, entonces Alguien tiene que haber roto el juego Vamos a ver el video que lo explica, tío, porque no No sé que ha pasado con los speedruns de una hora Que bueno ¿Habéis visto lo que acaba de hacer, gente? ¿Habéis visto lo que acaba de hacer? Como no tiene Pokémon para andar ni nada Ha empezado la pelea con un Pokémon Que está lejos, entonces Hace el TP ahí para que estén en el mismo campo de batalla Que listos Que listos son, tío, que hijos de puta Esto es la hostia Mira, 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 mira Esto es la hostia ¿Sabes? Y, nuevamente, para obtener Air Slash ¿Qué listos? Ah, el glitch del teleporte No puede ser No puede ser No puede ser Dragon Dance y todo, tío Madre de Dios Esto no se podía en la versión final Yo creo que está marchado Parece el Mario, es verdad Es que si esquipeas Cinematicas siempre viene bien Tengo muchas ganas de ver Speedrunners Completos Que cutre, tío Puedes mejorar Cómo funciona el juego Jugando en modo portátil O bajando la resolución De la Switch ¿Sabes? Tócatelo ¿Es verdad? Eso es verdad Oh, dolor eso Ah, sí, sí, sí Es verdad, tío Con dos Joy-Cons va más rápido Eso tiene una explicación Digamos que El movimiento que tú pones De la velocidad Estás en un cuadrado Y el Joy-Con es un círculo Entonces De normal tú Hacia arriba Llegas al tope del cuadrado Y no pasa nada Y cuando giras Es difícil de explicar así A ver, pues lo voy a dibujar Sacamos pa' Tú tienes aquí el joystick En el centro, ¿vale? Tú puedes moverte por todo esto Y tu personaje se va a empezar A mover hacia esa dirección Si llegas aquí a tope Pues no pasa nada Porque es a tope Que se va a mover El tope que te vas a poner Mover Pero esto es el hardware ¿Vale? En el programado Está este cuadrado ¿Vale? Lo que pasa es que un Joy-Con Un Joy-Con físicamente Solo puede llegar aquí ¿Qué pasa? Si pones dos Joy-Cons Puedes llegar a este punto Que físicamente no puedes llegar Pero sí está programado Que eso asumo yo Que cualquier otro juego Lo tiene parcheadísimo Pero El Pokémon Como ha salido a mitad Pues no lo tiene ¿Sabes? A ver te dejo yo ese dato Por eso solo puede hacerlo En diagonal Y no en recto ¿Sabes? En recto no va a ir más rápido En diagonal Eso para el DLC Vamos a ver este Speer Run Lo que hace, tío Obviamente el inicio Pues lo que hay ¿No? Que claro Necesitas hacer el inicio Para conseguir al Coraydon Si no consigues Coraydon Estás jodido Vale, ves todo el tutorial Tío Es que todo esto Mira lo que dura Ah, vale Hasta aquí Lo primero que haces Es ir para poner este dominante Con el patito Claro, el patito se revienta Este facilito El siguiente es el de hielo Oh, shit I was hitting the wrong button No sabía eso Lo que era Míralo, tío ¿Esto es pirata entonces? ¿O cómo está el tema, tío? Es que no lo sé Yo es que eso no lo puedo hacer Vale Va por el gimnasio Número 7 del tirón Eso es muchísimo Ah, y sube todo Hostia O sea Hostia Qué listos son, tío Lo que ha hecho Es farmear Todos los caramelos De expi Que conociera Y se los ha dado al pato Porque tu starter Da igual el nivel que tengas Tu starter siempre te va a hacer caso Los únicos que no te hacen caso Son otros Pokémon Pero tu starter te hace caso siempre, tío Entonces lo ha subido A nivel 40 y pico Supongo que lo subirá algo más A nivel 51 Y todos los caramelos raros Close Combat Hostia, claro Es que ya está Ahora es el nivel 58 Este, ¿sabes? Se va a hacer a todos con este Qué listos, tío Su puta Bueno, y se tiene que hacer esto Que acabamos de hacer nosotros No quiero verlo ¿Qué ataques tiene? Liquidation Claro Surf no sé por qué se lo ha puesto Supongo que para algún Pokémon Bulky Físicamente Pero liquidation Liquidation es lo que le ha puesto Es lo que tiene que ponerle Boom Qué cabrón Qué listo, tío Y por qué ha ido a por este directamente ¿No le habría sido mejor ir a por el de... A por el de hielo Ya que estaba, tío? O sea, se ha hecho Primero un Pokémon dominante Y luego esto Directamente Una hora y 40 A ver a dónde va ahora, gente Lo vamos a pasar así El siguiente... Gimnasio ¿Cuál es este? El de bicho Este es de los primeros ¿Sabes? Claro, es que ahora todos estos Se los puede hacer solos con el pato, tío Otro más Ah, no, no lo ha hecho Ahora va por... Esto es el poder de... Este quería saltar mucho, ¿no? Este es el poder de saltar mucho Era nadarlo Otro, tío Pues yo creía que era otra cosa No sé por qué Sí, pues era nadar entonces, sí Pues entonces ¿A dónde se va a ir con esto de nadar? ¿A dónde se va a ir? Ah, por el de... Ahora se va por el de acero Bueno, claro Es el de escarlata Lo tiene mucho más fácil siendo escarlata Correr, saltar, nadar y volar Sí, es el de nadar Se lo revienta, claro, tío Te ha dado crit además Claro, ahora se está chetando al bicho este Ya puede nadar ¿A dónde va ahora? Ahora se hace el gimnasio este de mierda Está ignorando completamente el Team Star, ¿no? El Team Star no ha hecho absolutamente nada ¿Qué estrategias más buenas, tío? Qué cabrón Claro, la estrategia del setup es el principio Todo lo demás ya es jugar al juego, ¿sabes? Y pasárselo Hay que ver en qué nivel tiene el pato Vale, el gimnasio este ahora El de tipo normal, ¿no? Es que se lo revienta también el de tipo normal, tío Vale, y ahora va por el de hielo Claro, es que por el de hielo con bocajarros se lo revienta, tío A ver, quiero ver si quizás ha saltado cosas Porque yo creo que hay strats de saltarse mierdas Está haciendo un poco raro, ¿no? 58, no ha subido de nivel O sea, está así por los caramelos y ya está Se nos revienta a todos Fantasma Vale, ahora la otra pesada Es que se los baja a todos rapidísimo con el pato, tío Qué buen pensado ir a por el plato, ¿eh? La verdad es que el pato se... Se estampea casi todos los gimnasios, tío El eléctrico igual no tanto, ¿no? Pero bueno, ya está chetadísimo Está pesada Qué pesada, ¿eh? Ahora el de planta Planta come verga ¿Cómo? ¿Cómo? Va por un lucario Ha guardado Va por este lucario directo ¿Por qué? ¿Para el de tipo lucha? Oh, le he intentado pillar por detrás Claro, aquí lo va a matar Vuelve a entrar y ¿dónde guarda? Aquí, ah, está bien Bien pensado Por la espalda Para tener un ataque gratis, ¿no? Una bocajarro y reventarlo ¿En qué nivel está este lucario, tío? 75, chaval Pero no le hará ni puto caso a este lucario Claro, con la... Con la Ocaso Ball, tío Porque la Ocaso Ball Como está en la cueva, tío Le va a... Lo va a pillar Con un bastante ratio Y ahora se va por el... De tipo fantasma Pero va a usar a la Ocaso ¡Ah! Necesita dos pokés No lo ha capturado porque necesita dos Hostia, tío Claro, no le va a hacer ni puto caso Pero le da igual Y para eso es surf, gente ¿Os preguntáis para qué quería surf? Ahí tenéis, para qué quería surf Todo está pensadísimo, tío Qué buenos A ver Se lo carga Es que se lo carga de una Es que tiene mucho nivel el pato, tío No... Aquí no se pueden quitar las animaciones, tío En otros juegos se podían Vale Y aquí ya ha acabado todos, ¿no? Aquí ya ha acabado todos ¿Ahora dónde va? ¿A la liga directo? Claro, puede hacerse la liga A las preguntas esas de mierda, tío Se carga la... Se pasa la liga con un Lucario Y el otro, tío No tiene... O sea, está al nivel 75 Pero... 83 Holy shit, vale Ok Pues Lucario sweepeando bastante, ¿no? Lucario sweepeando, ok Se entiende Ahora ya tiene a Lucario No va a seguir usando su starter Que Lucario está al 80 y pico, ¿sabes? Sí, sí, no tiene más Poké Se ha puesto solo a Lucario, tío Ice Punch para los dragones Venga Todos uno detrás de otro Ah, para que no se... Le salga lo de cambiar Pokémon, joder, tío Todo súper pensado, ¿eh? Bueno, y la líder que va a comer verga por Lucario ¿Vale? Y ahora la última batalla contra esta Solo Lucario Es que ahora es full Lucario contra todo No sé si necesita 3 Pokés para el Team Star Ahora veremos ¿Qué? ¿Que ha pillado? Un Pawn y a él ¿Por qué? ¿Para qué habrá sido eso? Ah, creo que lo ha pillado solo para tener 3 Pokés, ¿no? Sí, es solo para tener 3 Pokés aquí Mira, el padre ha aguantado, ¿eh? Ahora todos los Team Star Aún le faltan algunos dominantes, ¿verdad? El de volar, por ejemplo Qué psíquico el Lucario, tío Es que el Lucario tiene un move pool muy tocho ¿Qué más tiene por aquí? El otro Team Star, tío Bueno, voy a saltar los Team Star Porque es que me aburre hasta verlo a cámara rápida, tío El siguiente Team Star va por todos No, y aquí, mira Aquí tiene al otro dominante que faltaba Si no le llegas a un Lucario No, lo ha pillado en uno dominante de estos En un Teralucario Este es el Teralucario de hielo No es random, no es random Este siempre está ahí Vale, ahora voy a poner el gusano Que este que te daba Este es el de saltar, ¿no? Vale, buena, gusano Pero esto ya lo está haciendo por completar, me imagino yo Da igual el orden Sí, da igual, da igual No, 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 no da igual O sea, te dan... Si tú pillas primero el de volar Puedes volar Lo que pasa es que, claro Píllalo Otro más de Team Star Es el mismo boss final y todo, tío Ay, mira, esto es el... Esto es lo peor para los espirranes, ¿eh? Se ha quitado ya los pokés Y vuelve a estar solo con Lucario Y aquí va por el pez final Se lo baja mucho con Lucario Claro, es que está al 80, tío A ver, quiero ver cómo lo hace Ah, pues fíjate cómo aguanta, ¿eh? Fíjate cómo aguanta, tío Ahí la ha jodido Si el otro llega a atacar Se lo habrían cargado seguramente Oh, bueno, se lo ha cargado igualmente Qué bestia El otro pez A chuparla, vale Ya tiene todos los dominantes Y todos los Team Star, ¿no? Ahora se tiene que cargar al Damián Y a... Ahí está Ahora está con... Ahora está con lo del Team Star, tío Que es esto y lo de los Ibis Y se los va a cargar... Es que, claro, es que tiene... Hizo lo que yo duré cuatro días Claro, claro Pero se ha tirado cinco horas aquí, ¿eh? Le acaba de pegar el Umbreon Ah, no... Ah, está usando... Está usando Special Attack X Olo Y a chuparla, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro Uno tras otro Y Silveon ni siquiera aguanta, ¿no? Flash Cannon, tío Cómo va a aguantar Qué bestia, tío Claro, es que así puedes ponerle cuatro ataques Y no necesitas un ataque que te suba nada Los cuatro ataques ya tienes todas las coberturas Y te subes el ataque especial Sí, es muy buen plan Lo mejor ha sido el setup para el pato, tío A ver qué más Ahora, Damián Ah, se va cambiando los ataques Depende de quién tiene que reventar Qué bueno, en verdad, ¿eh? Esto quiere ir a ver yo Porque aquí nosotros chiseamos cosas Quiero ver si es realmente posible chisear A ver ¿Va a chisear? ¿Va a chisear? Por ahora no Igual no se puede chisear, ¿eh? Igual como te... Cuando te alejas un poquito Te llevan al sitio No chis, no chis, no chis No chis, ¿no? Qué sad, tío No chis, no chis, ¿eh? No chis, tío Lo han hecho inchiseable Al menos inchiseable para spirit runear Para otras cosas, sí Qué fuerte, tío Me esperé que aquí hubiese algo guay, ¿eh? Porque yo sí que sí chisee algo aquí Que puede salvar Que puede servir de algo, ¿eh? Entonces a ver si aquí han hecho algo No, no Está siguiendo el camino correcto, tío Vaya un pringao Así no se puede No, vale Hasta aquí sí Luego es cuando yo chisee Mira, aquí sí Aquí sí chisea Pero es solo aquí al final Y nada, ya va a parar el final Poco chis he visto aquí, tío Poco chis he visto aquí Me gustaría ver más No sé dónde están los speedruns esos que vimos Que tardaban una hora y pico Porque este son cinco horas Este es básicamente jugarlo Normal pero muy rápido Poco chis Mucha estrategia, eso sí La estrategia de De Big Brain Pero a mí me falta el chiseo, tío Me falta ahí un poquito de queso La verdad Para básicamente Y aquí se carga al final Y listo, ¿no? Cuando se ponga en negro, ¿no? Ah, tiempo Nah, esto hay que esperar, gente A que se rompa más el juego Me esperé el juego más roto O sea, para Para cómo está el rendimiento del juego ¿Sabes? Que el juego está luchando Por no explotar Me esperé que hubiese mucho más chis Pero bueno No sé, normalito por ahora Sí que es mucho al principio El farmío coger esto, tal Y luego ir con el pato Y es bastante normal Yo espero un chiseo, tío Que te permita ir directamente Al hueco, ¿sabes? Sin, sin nada Pero no sé Igual pido demasiado, gente Nah, yo creo que Algún fallo tiene que tener esto Para que, para que eso pase ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!